8 de la mañana con 40 minutos, estamos de regreso, por supuesto este jueves una historia más en contacto a M. Alejandra Gómez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buen día. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo a ti con mucho gusto a toda la gente que nos acompaña como siempre. Y hoy en contacto a M les vamos a presentar la historia de Juan Pablo. Es un pequeñito que apenas tiene un mes de nacido, pero no ha podido salir del hospital porque nació prematuro por algunos problemas en el conteo de las semanas del embarazo. El caso es que este pequeñito pues tuvo que ser ingresado al área de cuidados intensivos neonatales. Hoy tiene un problema de hidrocefalia y necesitan colocarle una válvula que cuesta de 5 a 8 mil pesos y su familia no tiene el dinero para pagar. Vamos a ver la historia. Juan Pablo tiene un mes de nacido y está en la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital civil pues nació prematuro y ahora padece de hidrocefalia. El ventilador fue para salvarle, pero el doctor me dijo que estuviéramos atentos porque lo iban a salvar de ahí, pero le iba a dañar algo de su cabeza, que en ocasiones no dañaba y en ocasiones sí, pero lamentablemente le dañó a mi niño y ocupamos una válvula que yo no tengo los recursos para pagar de 5 mil a 8 mil. En junio ella fue al hospital con dolores y al parecer 38 semanas de embarazo, pero al nacer se dieron cuenta que el bebé era prematuro, pues solo tenía 7 meses. No me revisaron, nomás me vendaron mis pies, me prepararon para la cesárea y ya cuando me lo sacaron me dijeron que si fumaba o que si tomaba drogas que porque el bebé había nacido muy chiquito. Y ya cuando me dijeron que era de 32 semanas y ya me lo trasladaron al hospital civil viejo. Necesita la válvula para drenar el líquido de su cabeza, pues está creciendo medio centímetro por día, pero su familia no tiene dinero para comprarla, pues su esposo es ayudante de albañil y además tienen otros dos hijos. Le pagan muy poquito y estoy pagando mi casa de Infonavit, que doy 500 pesos a la semana y entonces pues no me ajusta y para los camiones apenas vamos al día. Que la gente me pudiera ayudar a juntar el dinero para la válvula de mi niño, que es lo que sí urge. Alejandra Gómez, Azteca Noticias. Por supuesto que le urge esta válvula porque necesitan ponérsela lo más pronto posible para que puedan drenar todo el líquido que está en su cabeza y este pequeñito pueda ya salir del hospital. Así es que esperamos que nuestro público pues nos puedan apoyar. Son de 5, 8 mil pesos lo que necesitan. La familia no los puede pagar, el esposo es ayudante de albañil, le están pagando la casa de Infonavit, así es que se complica mucho su situación económica. Nosotros pensamos que entre 5 y 8 mil pesos no es una cantidad muy elevada, pero cuando se está en una situación como esta económicamente pues es muchísimo dinero. Y cuando se la pasan todo el día en el hospital, porque todo el día tienen que estar con el pequeñito ahí en el hospital, así es que se complica todavía más su situación. Necesitan ya nada más tener la válvula para que lo puedan operar y este chiquito puede ir a casa. Sabemos que contamos con usted, para eso precisamente fue creado Contacto AM, para contar con usted, para que nos involucremos con aquellas personas, historias que realmente toquen los corazones de quienes nos están viendo y podamos apoyar a quien más lo necesita. Ale, como siempre, muchísimas gracias. Gracias Jorge, gracias a ti, a toda la gente que siempre nos sigue y por supuesto que nos apoya con estos casos y yo los espero a la 1.30 en a quien corresponda. No se diga más. Ale Gómez, gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias.